Y ahora sí, momento de presentar a Cachito Vigil. Así es, como bien dijiste, tuvimos la chance esta tarde de conversar en lo que va a ser esta parte, un adelanto de la extensa nota que tuvimos la chance de hacer con el actual entrenador del conjunto de River Plate, equipo que milita en lo que es la primera división de la Liga Metropolitana de Buenos Aires y que tiene entre sus filas a dos chicas de Santa Fe, en el caso de Sol Villar, como así también de Pilar de Biase, justamente en esta parte haciendo una breve lectura suya por parte de lo que es el equipo y el momento de las leonas. La convicción tiene que ver con una fe, con fe puesta en acción, y esa fe que viene desde lo cognitivo, desde lo visceral y desde el alma. Y cuando se encarnan esos tres aspectos y se pone en acción ese sueño que produjo esa trilogía, nada es imposible. ¿Crees que hoy en día los principios, según tu punto de vista, son más importantes que los resultados? Poder elegir principios y actuar en base a los principios que tenemos es conseguir un resultado. Y seguramente, siendo, eligiendo una manera de ser y respetándola, también como consecuencia se van a obtener otros resultados, que son los numéricos, digamos. Y si no se consiguen, no se va a debilitar nuestro ser, sino al contrario, nuestro ser se replanteará cosas. Y los principios no son grabados a piedra, se revisan todos los días y se eligen. Por eso creo que hay un resultado que tiene que ver con el bienestar y hay otro resultado que produce ese estado de bienestar, que es metas y objetivos que son cambiantes y que nos vamos poniendo para endulzar y generar una adrenalina de vida. Recién hablabas de la palabra equipo. ¿Crees que hoy el equipo de las Leonas está muy lejos de lo que era con tu conducción técnica? Por todo lo que ha pasado en cuanto a renuncias, cambio de técnicos. A ver, hoy el equipo de las Leonas está viviendo un momento como equipo. Y que las cosas que pasan siempre... Hoy está viviendo un momento especial. Que también podría estar viviendo este momento especial cuando me tocó como técnico o con otro integrante del cuerpo técnico. Lo importante no es lo que nos pasa, sino lo que vamos a hacer con lo que nos pasa. Hoy hay llamados de atención que tenemos que escuchar. ¿Sí? Que por supuesto también hubo en el momento que me tocó conducir. Y lo importante es estar atentos a lo que está pasando y que también lo que está pasando es propio de las relaciones humanas. Y podemos hacer con esto que está pasando, podemos aprender mucho de lo que nos está pasando para construir una nueva revolución humana. Y si vemos esto como una gran oportunidad para acercarse, vamos a seguir creciendo. Si lo vemos como una amenaza, quizás vamos a estar todos en guardia. Si estamos todos en guardia, no vamos a fluir. Pero bueno, todos los días el deporte y la vida nos pone a prueba. Y hay que estar tranquilos, pero activos. Muy bien, parte de la palabra de Gachito Vigil. ¿Mañana mucho más o el viernes mucho más? Los dos días, creo. Creo que hay para rato realmente esta charla muy rica que tuvimos la chance de tener con el ex técnico de Las Leonas. Hablando de todo un poco de la motivación deportiva a esta charla que brindó hoy en el rectorado de la UNL que actualmente viene realizando lo que es su año y su temporada deportiva en lo que tiene que ver con el hockey a nivel nacional. Gracias, Misael. Por favor. Un momento de hacer una breve pausa. Enseguida venimos con todo el club de tenis del Puerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!